¿Te acuerdas cuál fue la primera canción que te aprendiste? Sí. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. ¿Y quién te escuchó por primera vez? En unos 15 años de una prima mía. ¿La cantaste esa? No, canté otra, Despreciado. Ah, claro. De Lupillo Rivera. Sí. Eran los 15 años de mi prima Ana Karen y... Y estábamos todos en la fiesta y estaba un mariachi por ahí que empezó de repente a cantar. Nadie se dio cuenta y no sé qué, algo me dijo a mí, hazlo. Así es toda mi vida, ¿eh? Yo creo mucho a Los Ángeles y yo creo que cuando Los Ángeles me empujan, yo nomás me dejo. Entonces algo me dijo, ve. Y fui por atrás, le dije al mariachi que se podía cantar una canción. Cuando de repente ya nomás mi familia hizo así. Toda la familia, porque nadie se esperaba que yo estaba ahí arriba cantando. Me voy a llorar... Me voy a llorar...